Salam alaikum, les quiero enseñar dónde estamos hoy. Hoy estamos en un paraje natural que se llama Sierra de Tejera y Almijara. Bueno, están al caucín y mirad qué bonito es y cómo hay naturaleza. Aquí se puede hacer camping, a partir de octubre se puede hacer barbacoas. Ahora mismo nosotros trajimos nuestra comida hecha para pasar un día agradable con los niños. Hay parque y está precioso. Está muy alto, el camino es un poco difícil porque hay muchas curvas, pero vale la pena. Ahora mismo la verdad es que está un fresquito muy agradable, no hace calor. Estamos a finales de septiembre y se está muy a gusto. Y mirad, esto se suele llenar, pero ahora mismo está vacío. Como podéis ver, solo hay algunas familias y a nosotros nos encanta venir aquí con los niños, amigos, a pasar el día. Venga, vamos, les voy a enseñar dónde se hace barbacoa, dónde hay mesas. Vamos. Aquí tenemos la zona de barbacoa, ahora mismo está sucio porque no es su temporada, pero esto suele estar muy limpio. Donde se hace la barbacoa está presentado porque no es la temporada. Aquí en el cartel pone prohibido encender fuego del 1 de junio al 15 de octubre. O sea que a partir del 15 de octubre podemos encender fuego y hacer barbacoa. Tiene grifo. En época, ahora mismo estamos aquí en la exerquía con un poco de sequía. Pero cuando hay bastante lluvia hay una zona en que caen cascadas, un río muy bonito. Y a ver, espero que este año les pueda enseñar ese río que está muy bonito. Y miren, miren qué bonito. Por ahí nosotros tenemos nuestro camping. Hay mesas. Está todo preparado. Solamente venir y tener ganas de disfrutar. ¡Suscríbete! Miren. Miren. ¡Gracias! 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 Me gusta pasar tiempo Creo que es calidad de vida Respirar aire puro, oxígeno natural Y es un buen sitio porque los niños también disfrutan mucho Corren, juegan, tienen ese espacio suficiente Aquí en España vivimos en pisos de unos pocos metros cuadrados Y siempre estamos como más encerrados y encontrar estos sitios y pasar un rato agradable la verdad que se agradece mucho y la verdad que nosotros siempre cuando ya empieza el otoño y un poco de fresco nos gusta venir y nos gusta explorar sitios nuevos en este sitio solemos venir muy a menudo en Alcaucín pero la última vez fuimos a Málaga, a los montes de Málaga que también está muy bien, es muy grande también tiene su zona de barbacoa, tiene sus mesas también tiene zona de camping, o sea que está muy bien así que si visitas Málaga o la zona de la Axarquía es indispensable que conozcas estos sitios porque te va a encantar ¡Gracias! 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 esta zona es donde suele suele haber agua pero ahora mismo está seco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!